Sabes que comparto casi todos los prejuicios que existen, pero tu héroefobia es repugnante. Tú y tu hija ya no sois bien recibidos aquí. Llévalos a la salida. ¿Hay una salida? Cruel y sanguinario pirata. Oiga, es el comité de festejos. Le diré algo que les va a quitar las ganas de festejar nada.